Cuando empezó nuestra relación Tú ya sabías de mi decepción Y de la herida en mi alma Yo a ti te di todo mi amor Pensando que siempre eras mejor Que aquel día que te di Volviste a abrir la herida Besa por favor Ya no estés molestando Que ya he sufrido tanto, tanto Y ya no quiero seguir así Vete por favor No soporto tu engaño Tal vez hay un alma en esta vida Que a mi alma pueda entender Y al final Vivir en paz Porque tuve que tropezar Con la misma piedra de miel Teniendo Tandome corazón Hoy todo se lo dejo a Dios Ojalá y sane este gran dolor Que aunque no crea este deseo Lo mejor en tu vida Besa por favor Ya no estés molestando Que ya he sufrido tanto, tanto Y ya no quiero seguir así Vete por favor No soporto tu engaño Tal vez hay un alma en esta vida Que a mi alma pueda entender Y al final Y al final Viviré en paz Y sanar Mi corazón Y al final Vivir feliz Vete por favor Ya no estés molestando Que ya he sufrido tanto, tanto Y ya no quiero seguir así Vete por favor No soporto tu engaño Tal vez hay un alma en esta vida Que a mi alma pueda entender Y al final Y al final Viviré en paz